Asap Rocky ha tenido el peor fin de vacaciones posible. El cantante de 33 años, cuyo nombre real es Rakim Myers, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles cuando bajaba de su avión privado procedente de Barbados, donde pasó unos días de descanso con Rihanna. Según apuntan medios internacionales, la detención se habría producido por su supuesta relación con un tiroteo en 2021. De acuerdo a los informes obtenidos por TMZ, el tiroteo se habría producido en noviembre de 2021 cerca del Paseo de la Fama de Hollywood. Según contó la víctima, el rapero caminaba con dos personas cuando se le acercó y le disparó tres o cuatro balas, una de las cuales le rozó una mano. Un incidente que, hasta ahora, no había salido a la luz.El suceso anteriormente mencionado no es el primero de este estilo que vive el rapero, pues en 2019 se vio envuelto en una situación similar al ser encarcelado por un altercado violento con dos hombres. Estas semanas están siendo bastante moviditas para Rihanna y Asap Rocky. La pareja viajó a Barbados para escapar de los rumores de infidelidad por parte del cantante, que resultaron ser falsos, según confirmó Amin and Waddy, la tercera en discordia. Asap Rocky y Rihanna, durante un evento en febrero de 2022. Getty y Milly según los cálculos, solo falta un mes para que Rihanna dé a luz a su primer hijo junto a Adol Arab, quienes no han querido desvelar el sexo del bebé. Eso sí, hay quien cree saberlo tras salir a la luz unas fotos de la cantante comprando ropa de niña. Por suerte, tardaremos muy poco en descubrir si los rumores son ciertos. Vía, Cosmopolitan es. Cosmopolitan es.